En el bienestar para nuestra región, nos hemos reunido en el objetivo común que hoy hemos planteado. Todos hemos trabajado para lograr tener una agenda público-privada en temas como competitividad de infraestructura, desarrollo social, innovación, administración pública, jóvenes líderes, educación y turismo y cultura. Tenemos la firme convicción de que la Unión nos va a permitir definir una apuesta que responda a los retos que debe afrontar la región. Una apuesta inalcanzable con la responsabilidad y dedicación de todos que con disciplina nos permita alcanzar mejores niveles de desarrollo dentro del marco y principios de la democracia como son la equidad y el bienestar para todos. Gracias a todo lo que hemos definido con este trabajo adelantado hoy, queremos proponer un pacto por el Caribe con el fin de construir las condiciones que permitan lograr este objetivo común. Suscribimos este pacto mediante el cual nos comprometemos a Abortar los retos de forma conjunta, aprovechando el saber de cada actor para generar complementariedades, fortaleciendo el trabajo con los gobiernos locales y el gobierno nacional. Coordinar las iniciativas en producir esfuerzos y lograr mejores resultados. Dejar de lado los protagonismos y priorizar las soluciones colectivas. Trabajar por disminuir las inequidades de la región, construyendo entornos favorables para la competitividad. Buscar los desarrollos locales desde una agenda regional que promueva la competitividad de la Costa Caribe. Ese es el encabezado. Luego vienen todos los compromisos, compromisos de las mesas. Ahora, digamos, y ya para terminar, yo les propondría que si éramos un acto simbólico donde, si están de acuerdo, pues podamos firmar este pacto. Tenemos una serie de hojas que vamos a poner aquí, tenemos una mesa, y les voy a proponer a ustedes que sin ninguna timidez suban, terminemos este evento con su firma del pacto por el Caribe. Les quiero decir que no van a ser, antes, estamos creando una página web, que la vamos a lanzar muy pronto, yo diría que los primeros días de la semana entrante, en donde el público en general, costeños y no costeños, podrán leer el pacto por el Caribe y podrán decidir si les parece que es una iniciativa por la cual vale la pena trabajar. Allí lo leen y deciden si adhieren o no adhieren al pacto. Y adicionalmente, pues nos va a dar esto la oportunidad de contar con una base de datos muy importante que será utilizada solamente por este foro para que podamos nosotros sacar adelante la ciudad caribe de Colombia. Muchas gracias a todos ustedes. Los invito entonces a que sin timidez suban si quieren por allá y bajen por acá, todos van a los que van a firmar. Dale, una vez. Vale la pena luego. Vale la pena que se tienen, si quieren poner los datos de un lado, pero por ahora firmemos y luego hacemos una base de datos que nos permita comunicarnos a todos. Así es. Ah, bueno, hay algo, perdón. Aquí, al lado de ella. Aló. Sí, me faltó propensión, por supuesto, además a las dos personas que van a ser como nuestros verdaderos soportes técnicos y lo han sido hasta ahora, que son los gerentes de la ANDI, tanto en Bolívar como en Atlántico, que son Vivian, el Hayek, y Alberto Vivian, que acá por aquí están, que además no, Alberto no, porque se le estaba graduando y tuvo que salir, pero la verdad es que han sido de gran ayuda y lo seguirán siendo y ellos serán un soporte fundamental de la ANDI. Gracias. 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 Gracias.